Como ya sabéis de años anteriores, consiste en que hemos reconocido a seis mujeres de diferente ámbito social, perdonad, es que estoy un poco nerviosa, y bueno, pues ahora las conoceréis, bueno, creo que ya las conocéis, y ya las vamos viendo a ellas. Se destacan en distintas áreas. Sí, 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 perdonad, claro, tenemos de la hostelería, tenemos deportistas, tenemos una trabajadora del ayuntamiento, tenemos también una luchadora que lucha por dar visibilidad a su enfermedad, una enfermedad rara, y bueno, algunas se me habrá quedado, pero tenemos de diferente ámbito. Buenas tardes, y gracias a la Asociación de Dulcinea, aquí a su presidenta Carmen y a Gemma, por seguir, seguir con esta iniciativa de la gala Dulcinea, donde visibilizamos y donde damos protagonismo a la mujer manchega, a la mujer que nos representa a todas, y como muy bien decía Gemma, son de distintos ámbitos, porque las mujeres tenemos presencia en todos los ámbitos de la sociedad. Mujeres luchadoras, mujeres trabajadoras, y mujeres que ponen el nombre de Ciudad Real muy alto, y que lo llevan a gala. Estamos muy felices que desde que llegamos al equipo de gobierno, esta iniciativa se ha seguido llevando a cabo, y premiamos a nuestras mujeres. Yo les doy la enhorabuena a esta Asociación de Dulcinea, que cada vez crece, que cada vez hace un trabajo mejor, y que está haciendo una labor increíble en todos los ámbitos, en el ámbito social, con galas solidarias, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, y quiero sobre todo felicitar a las premiadas. Sé que vamos a pasar una tarde noche muy buena, reconociendo a la gente que trabaja, y haciéndolo de una forma festiva, como no puede ser de otra manera, como una gala.